Yo dirigía y presentaba un programa de televisión en el que ya colaboraba. Y una buena mañana llego al plató para grabar y me comunican que mi puesto va a ser ocupado por otra persona. Claro, no entiendo nada. Me cojo un mosqueo hasta que me entero de quién iba a ser el nuevo presentador. Sofía. Sí. Llevaba un mes liada con mi jefe y yo no sabía nada. Imagínate la cara de idiota. No la he vuelto a ver. Ahora, eso sí, el programa subió de audiencia. La tele es así. Esto está frío, ¿eh? Oye, quítame el pechero este de aquí. ¿Qué haces hasta aquí todavía? María, vamos tarde. Vamos, señores, un poquito de concentración. Estamos haciendo publicidad y cuesta mucho dinero. Por favor, el bikini de carne tiene que estar puesto y la señorita tiene puesto la boca. Perdona, perdona, cielo. Perdóname. Mira, es que aquí no sé si estoy de pie o sentada. No, es que esa no eres tú. Es que no eres la señora de la casa. Eres la chacha. Léelo bien, por favor. Vamos, que empezamos en diez minutos, señores. A primera... Perdona, perdona, perdona un momento, pero creo que hay un malentendido. Dile al director que quiero hablar con él. Vete poniendo el delantero, cofio y luego hablamos. A mí hay que invertir en telefonía móvil. ¿Te lo puedes creer? Pues yo pensaba tan... Otro más. Aquí en España, esos trastos no tienen futuro, ¿no? No. Bueno... Perdona. Te hundirías. Especialista. Tocad los cojones. Ya no te interesa, por favor. Pero he evitado, ¿eh? ¡Eve evitado! Imbécil, ¿pero qué tendrá que firmar? ¡Nada! Ya no había nadie. Pues no lo has abierto. No.